¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Región Network Breaking News. Si es amigos, el legislativo, la Asamblea del Ecuador no reactivará los juicios políticos archivados. Asamblea Nacional anunció el día de ayer que no reactivará los juicios políticos ya archivados contra ex ministros del gobierno de Guillermo Lazo 2021-2023, como pidió una legisladora al día de la actual administración del presidente Daniel Novoa. Les traemos ese dato nuevamente para ustedes. Secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, aseguró este jueves que no acatarán la sentencia judicial que ordena procesar políticamente a los ex funcionarios y advirtió que denunciará al magistrado ante el Consejo de la Judicatura. Por supuesto, error inexcusable y posible precariado. Esta mañana tuvo lugar la audiencia, día de ayer tuvo la audiencia judicial solicitada por la asambleísta oficialista Inés Alarcón, que reclamaba la decisión de la Comisión de Fiscalización de Archivar los Procesos contra tres antiguos funcionarios. De acuerdo con Muñoz, no es un capricho desestimar la orden del juez, sino que existe una sentencia de mayor jerarquía, la Corte Constitucional, sobre cómo la justicia no puede ser usada para resolver temas políticos. El secretario aseguró que respetar la decisión de hoy sería violar una disposición del máximo organismo de control constitucional y afirmó que el tema será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea cuando termine el receso legislativo el 2 de septiembre. Los juicios políticos que deberían retomarse son contra el exministro de Economía y Finanzas, Pablo Arrozemena, el exsecretario de Administración Pública, Sebastián Corral, y la ex titular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo. De reactivarse esos procesos quedaría en pausa otros trámites contra miembros del actual Ejecutivo, como el iniciado contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, el ministro Arturo Félix Wu, el cual calificó como una artimaña la decisión de la Asamblea de archivar los juicios políticos del gobierno pasado para supuestamente perseguir a los ministros de la actual administración. Esto así, amigos, abre una nueva pugna entre el gobierno y la Asamblea Nacional por estos juicios políticos a los ministros. Nuevamente, el gobierno del presidente de Novoa, la Asamblea Nacional, protagonizan esta nueva pugna, esta vez por el orden en que se tramitan los juicios políticos en el legislativo. El ministro del gobierno Arturo Félix Wu envió un duro mensaje a los legisladores también este jueves 22 de agosto de 2024. Hoy les digo, esos políticos del viejo Ecuador manifestó nuevamente, sigan, sigan traicionando a los ecuatorianos para se fracasara a un gobierno que está trabajando por todos. Se van a encontrar con un gobierno que no se achica, que no se arrodilla, que no se esconde, y lo más importante, que no se escapa, dijo Félix Wu en un video en YouTube. Sus claseros se dieron minutos después de que el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, anunció que no acogerán la resolución del juez de Quito, que ordenó retomar el trámite de las solicitudes de juicio político en contra de exfuncionarios del gobierno de Lazo. La acción de protección que llevó la resolución judicial fue presentada por la asambleísta, nuevamente, Inés Alarcón, del Movimiento Oficialista de Acción Democrática Nacional. Según Félix Wu, la resolución del juez hará que se respete el orden en el que fueron impuestos los juicios políticos. El video del ministro del gobierno también increpó a los legisladores por haber retirado las firmas para dar paso a tres juicios políticos en contra del ministro Sebastián Coral, Andrea Mutalbo y Pablo Arrozcemed. Si es amigos, esta es la información que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos.